Te amé Como a nadie en la vida tal vez vuelva a amar Por ti conjugué de mil formas el verbo entregar Te di sin pudor ni medida lo que se digno dar Y fui sin pecar de atrevida tu amante especial Y hoy cuando ya la blancura del tiempo cayó Si te asalta la duda sobre si fui yo Tu más bella aventura, tu más loco amor Te diré que no existe en tu vida, ni ha habido ni habrá Un amor como el mío, una entrega igual Porque yo, no lo dudes, no tengo rival Te amé Como a nadie en la vida tal vez vuelva a amar Por ti conjugué de mil formas el verbo entregar Te di sin pudor ni medida lo que se digno dar Y fui sin pecar de atrevida tu amante especial Y hoy cuando ya la blancura del tiempo cayó Si te asalta la duda sobre si fui yo Tu más bella aventura, tu más loco amor Diré que no existe en tu vida, ni ha habido ni habrá Un amor como el mío, una entrega igual Porque yo no lo dudes, no tengo rival No, no, no No tengo rival No, no No tengo rival